Música Y ahorita estamos en ecstasy que es una tirolesa donde vamos a volar sobre todo el mar hasta la bahía de Puerto Marques. Estoy un poco estresada, me da miedo porque esa distancia no tan corta como acostumbré porque yo tenía dos cortitos y esa está mucho más larga. Pero estoy emocionada y quiero probar. Por eso vamos a ver qué nos ofrecen. Música Bienvenida a la tirolesa más larga del mundo sobre el nivel del mar. Más larga del mundo, de eso cuento que es más larga del mundo. Es una distancia de 1.800 metros, 100 metros sobre el nivel del mar y alcanza una velocidad de 140 km por hora. Música 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 El océano. Dejando de ver el agua, cambias tu mano de atrás, adelante. Agachas tu cabeza lo más que puedas y cierras tu boca sin apretar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuando puedes cruzar el agua? Cuando dejes de ver el agua, terminando el mar. Ok, ¿están listos para recibir Línea Alfa? Adelante. Ok, se va a Línea Alfa en 3, 2, 1, salió Línea Alfa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo survived... Y interesante! No es tan, tan maluiteroso como pensaba. Entonces sí, podría repetir hasta otra vez. Y después que llegas, ves esta vista con un atardecer que está increíble e inhoderable. ¡Gracias!